El Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León ha promovido una proposición no de ley sobre un proyecto de recuperación y de adaptación para la visita de los restos del convento de la Casa Baja del Maillo en la comarca de Ciudad Rodrigo, así como su difusión y promoción turística. La Orden de Santo Domingo contó con varios conventos en los Obispados de Salamanca y Ciudad Rodrigo durante el Antiguo Régimen. Uno de ellos fue enclavado en lo alto de la Peña de Francia. Los dominicos tenían una segunda residencia construida en la parte baja de la vertiente noreste de la Peña, en el término del Maillo, en el Obispado de Ciudad Rodrigo. Esta construcción se conoce como la Casa Baja y su origen es del año 1480. Pues precisamente se ha realizado una proposición no de ley sobre la utilización de esta Casa Baja, su rehabilitación, difusión y promoción turística.